¿Qué tan importante es para ustedes, pues, esta tradición de sentarse en familia, con los amigos, que es una tradición muy latina? Sí, ¿no? Sí, bueno, y también yo digo que también norteamericana, ¿no? Esta parte del barbecue, por ejemplo, se me parece una de las mejores excusas para estar siempre con la gente que quieres, ya sea familia, amigos, pero hacer un barbecue, eso es algo como que siempre atrae a la gente, ¿no? A los vecinos, atraes a la gente, digamos, que siempre quiere estar cerca de ti o que quiere estar cerca de ti, a pasar un momento agradable. Un gran amigo argentino llamado Hugo me enseñó. Muy bien, ya lo pusiste famoso. Ya lo hicimos famoso al bueno, ¿no? Me enseñó a asar. Ese brother debe tener unas manos mágicas para el asado. Luciano, ¿qué recuerdo tienes, por ejemplo, de poder compartir la mesa con la familia? Mira, yo soy hijo italiano, para los italianos es sagrada la mesa, y te puedes sentar y pasar cuatro o cinco horas y no te levantas, porque eso es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto plato, un buen vino, una buena conversa. Yo creo que en la mesa, en sentarse a comer, se descubren muchas cosas. Obviamente, apartándolo de la familia, que es primordial, pero si tú quieres conocer a alguien, yo invito a una chica, en una cena, una cena dice mucho. Luego, luego, Luciano, ella dijo, una chica ya tiró el gancho, ya tiró el gancho. Por si acaso estamos aquí en el restaurante. Sí, se dice mucho, o sea, sentarse, conversar, verse a los ojos, comer, eso dice mucho de la otra persona. Entonces, creo que si fuese por mí, pues yo en mi casa estuviese solo un comedor y ya pasaría todo el día en el comedor. Pero sí, yo creo que es una manera... No, también la tablada del comedor se podría... Un poco duro, un poco duro, pero sí, yo creo que es el compartir, el tomar un buen vino, el degustar, porque eso es un arte, o sea, lo que hacen ahí en la cocina, eso es arte, disfrutarlo, conversar. Yo creo que es la mejor manera de gastarse la plata, si hablamos de plata, de pasar el buen rato, de conocer a alguien que viva la comida y que viva la comida mexicana, hombre. Eso, así se habla. Le faltó el mezcal, ¿no?